En tierras costarricenses se encuentra un misterio sin resolver que ha intrigado a los arqueólogos durante siglos. Las esferas de piedra son monumentos arqueológicos de forma esférica que se encuentran en Costa Rica. Se estima que fueron creadas por la cultura precolombina de los Viquis, que habitó la región entre los siglos 300 y 1500 DC. Las esferas varían en tamaño, desde unos pocos centímetros hasta varios metros de diámetro. Algunas están hechas de piedra caliza y se cree que fueron transportadas y talladas a mano. Hay más de 300 esferas de piedra conocidas en Costa Rica. Se encuentran dispersas por toda la región de Viquis, pero la mayoría se encuentran en el Parque Nacional Viquis. El propósito de las esferas de piedra es desconocido. Algunos expertos creen que tenían un significado religioso, mientras que otros creen que tenían un propósito ceremonial o astronómico. La leyenda de los dioses Según esta leyenda, las esferas de piedra fueron creadas por dioses que descendieron del cielo. Los dioses crearon las esferas como un regalo para los humanos y se cree que tienen poderes mágicos. Los dioses quedaron impresionados por la fuerza y el coraje de Cacique y decidieron darle un regalo. Le dieron a Cacique una piedra grande y lisa. Cacique quedó asombrado por la belleza de la piedra y se la llevó a su casa. Cacique colocó la piedra en su jardín y pronto notó que tenía poderes mágicos. La piedra protegió a Cacique y a su familia del peligro y trajo buena suerte a su aldea. La historia de Cacique se extendió por toda la región de Viquis y pronto otras personas comenzaron a crear esferas de piedra. Se creía que las esferas tenían poderes mágicos y se utilizaban para proteger a las personas y traer buena suerte. La leyenda del pueblo antiguo Según esta leyenda, las esferas de piedra fueron creadas por los antiguos habitantes de Costa Rica. Se decía que las esferas se usaban como marcadores de territorio, instrumentos ceremoniales o símbolos de estatus. Las esferas también se han asociado con la astronomía y se cree que podrían haber sido utilizadas para rastrear el movimiento de las estrellas. La leyenda cuenta la historia de un grupo de personas que vivía en la región Viquis de Costa Rica. Eran artesanos hábiles conocidos por su habilidad para trabajar la piedra. Decidieron crear una serie de esferas de piedra para marcar su territorio y honrar a sus dioses. Trabajaron años para crear las esferas de piedra. Utilizaron herramientas hechas de piedra y madera y transportaron las esferas a los lugares deseados utilizando cuerdas y poleas. Estaban muy orgullosos de su trabajo y creían que las esferas les traerían buena suerte. Las esferas de piedra fueron utilizadas por la gente de la región de Viquis durante siglos. Eran una fuente de orgullo y un símbolo de la cultura de la gente. Leyenda de la astronomía Según esta leyenda, las esferas de piedra se usaban para rastrear el movimiento de las estrellas. Se cree que las esferas podrían haber sido utilizadas para predecir eclipses o para orientarse de noche. La leyenda cuenta la historia de un hombre sabio llamado Chichica que vivía en la región de Viquis de Costa Rica. Chichica era un astrónomo hábil y era conocido por su conocimiento de las estrellas. Chichica creía que las estrellas eran una fuente de poder y sabiduría y quería aprender más sobre ellas. Él pasó muchos años estudiando las estrellas, observó sus movimientos y registró sus observaciones. Finalmente se dio cuenta de que las esferas podían usarse para rastrear el movimiento de las estrellas. Chichica usó las esferas de piedra para predecir eclipses y orientarse de noche. También usó las esferas para enseñar a otros sobre las estrellas. Su trabajo ayudó a preservar el conocimiento de la astronomía entre la gente de la región de Viquis. La leyenda de la astronomía sugiere que las esferas de piedra eran más que simples objetos de belleza. También eran herramientas que podían usarse para aprender sobre el mundo natural. Es increíble pensar que estas esferas fueron creadas hace tantos siglos. Es un misterio fascinante que nunca podremos resolver del todo. Las esferas de piedra son una parte importante del patrimonio cultural de Costa Rica. Son un recordatorio del ingenio y la creatividad de las antiguas culturas precolombinas. Las esferas de piedra son un tesoro nacional de Costa Rica. Es importante conservarlas y protegerlas para que las generaciones futuras puedan disfrutarlas. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó te invito a que te suscribas a mi canal. Dale un me gusta y si está la campanita por ahí dale un clic para que no te pierdas más material como este. Muchas gracias.